Hola mis amores, bienvenidos un domingo más a mi canal Hoy les voy a mostrar como pueden hacer su propio maquillaje de galaxia en su casa Primero vamos a utilizar un primer de Catrice Que te ayuda a que tu maquillaje dure todo el día o toda la noche También vamos a utilizar una crema hidratante de ojos Te ayuda para hidratar tus ojos Y previene las ojeras o manchas que puedes tener abajo de tus ojos También vamos a utilizar esta base de MAC Que la estoy usando y me está encantando Es en el número NC45 Y es el color perfecto para mi cara Ya que la tengo un poco amarilla Y este color va perfectamente con mi color de rostro Siguiente paso es aplicarnos el concealer El concealer que yo estoy usando es de la marca MAC Y es en el número NC42 Me lo aplico muy bien abajo de los ojos Donde necesito iluminación para este maquillaje Como pueden ver yo tengo demasiadas, demasiadas cejas Así que no necesito pintármela específicamente Pero lo que hago si es hacerme algunas correcciones Con mi concealer y es dándole forma a mis cejas Yo voy a estar utilizando el color fucsia También voy a estar utilizando el color azul y el color lila Para darle más forma y difuminarlo muy bien por toda mi cara Así crearé una capa de tres colores en mi rostro Es muy importante que difumines muy bien los tres colores juntos Para tu poder crear una forma de galaxia en tu rostro Es muy importante que te quedes difuminando muy 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 bien Todos los tres colores Yo voy a estar utilizando un eyeliner color azul Para que así resalte un poco más mis ojos Y no sea tan opaco ya que los colores morados y azules Tienden a ser un poco opaco Y de esta manera con el color azul vibrante Van a resaltar un poco más Yo opté por pintarme las cejas de color rosado Porque de esta manera van a resaltar mucho más entre todo el color azul y borado Yo voy a estar utilizando esta mascarilla en color azul Porque también va con el todo del tema de galaxia Pero tú puedes optar por una mascarilla negra o una mascarilla blanca Ahora llega el momento de pintar las estrellas Yo opté por hacerme muchas estrellas de diferentes tamaños Y de esta manera voy a crear una ilusión más galáctica Más rápido Aquí la creatividad manda Así que si tú quieres pintar estrellas grandes o pequeñas Este maquillaje es libre, libre Para darte la oportunidad de tú usar tu imaginación Yo escogí solamente estrellas grandes Porque me gustan así Ya que resalta un poco más en todo este maquillaje Yo escogí para pintarme los labios de color rosado fucsia Para que así también resalten mis labios Y vayan de acuerdo con el tema de galaxia ¡Suscríbete al canal! Este fue mi primer maquillaje de Halloween Espero que te haya gustado Si es así recuerda suscribirte Nos vemos en la próxima semana ¡Chao!